¡Suscríbete al canal! Se llama A.B. Wambach Y sale Barbie con su uniforme de fútbol Pero A.B. es lesbiana ¿El tráiler se vende por separado? Exactamente, básicamente Pero bueno, su hijo Jurem se vende por separado Exacto, ese es el punto No dicen que es una Barbie gay Pero A.B. Wambach es abiertamente homosexual Entonces es una Barbie gay Y fíjate, entre los artículos que venden Además de la Barbie es Su teatro insurgentes Un tráiler Una colección de discos de Daniela Romo Un muñequito chiquito que dice Jurem La película del silencio de los inocentes Y las obras completas de Nancy Cárdenas Sí, no, también trae Unas muñequitas de hash No sé por qué Sí, sí, sí Unas pelucas Trae unas pelucas que pueden Si las tallas, sacan olor rico Son como sachets Como sachets Mira aquí están Mira y las tallas Aquí conservan algo con salmuera Está bien, ¿no? Pues interesante la verdad que Bueno, Barbie Hay también un DVD del Hotel de los Secretos Es a Barbie Barbie ya Decían que ya nos estaba vendiendo Como antes Ajá Entonces esto es una movida Evidentemente De marketing Sí Para generar nuevas audiencias Y un nuevo público Y un nuevo interés en la muñeca Sí, hay una petición Para una Barbie Selena, ¿no? Ahora fíjate que me está Ah, sí Sí, sí Pero fíjate que me estaba contando Una nutrióloga Eso es muy interesante esto, ¿eh? Que mucha gente que llega A pedir consulta Le dice A mí déjeme como Barbie, doctor Y entonces le dice Mire, eso depende de muchas cosas Porque en parte es la genética Pero yo lo voy a dejar En un peso En el que usted va a salir contento Sin pesones La voy a dejar como nada Exacto Sin pesones Ni sin vagina Muy buena, Claudia Muy buena Y ya que hablas